Hoy nos ocupamos de votar un significativo número de dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo de diversas propuestas presentadas ante esta comisión y con ello damos continuidad al trabajo legislativo, mismo que no se ha visto interrumpido a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. Eso es de celebrarse. En este contexto, los dictámenes que la Segunda Comisión de Trabajo presenta a este pleno ciertamente lograron los consensos necesarios para transitar ocho de los diez dictámenes que se presentaron. Habrá que discutir y probablemente aprobamos en el mejor de los ánimos de la colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo y los órganos de gobierno de las 32 entidades federativas, buscando en todo momento garantizar el acceso a la salud de las mexicanas y mexicanos, preservando con ello el derecho a la salud de la población. Este tema es un tema medular que interesa a todas y todos. Quiero comentarles que yo celebro que podamos discutir, que podamos debatir las ideas y contrastar las opiniones. En lo que yo no estoy de acuerdo básicamente es en que haya mentira, en que haya desinformación o una información manipulada sólo por tener el micrófono o tener el reflector. A mí me duele muchísimo ver caer compañeras, compañeros del personal de salud, médicos, enfermeras y otras categorías dentro del área de salud que han caído algunos enfermos, pero tenemos también un alto porcentaje de mortalidad. Me duele también ver los hospitales, las clínicas con pacientes en condiciones de ser hospitalizados y muchos de ellos teniendo que pasar a terapia intensiva, con el miedo, con la angustia, con la desesperación. Y esto nos obliga a saber, a ser responsables y a entender que todos somos corresponsables de la situación en la que estamos al día de hoy. En estos 176 días que tenemos con este problema de la pandemia por COVID-19, nos tiene que hacer crecer como seres humanos, nos tiene que hacer crecer como legisladores. Me permito compartir la información respecto al manejo de la pandemia en nuestro país, porque es importante que la gente sepa, que nosotros tengamos claro qué es lo que se ha hecho y en base a eso también tomando en cuenta, claro, que la pandemia que el día de hoy tenemos está supeditada o está junto con la otra pandemia que hemos padecido durante décadas, que es la pandemia del sobrepeso, obesidad, diabetes. Y que nos guste o no, nos está golpeando fuerte y nos va a seguir golpeando. Si eso lo entendemos ahorita, podemos salir adelante en los siguientes años, no nada más en este momento. Creo que eso es importante que lo pongamos sobre la mesa. Y entonces recordemos que inicia toda esta problemática de la pandemia por COVID-19 cuando se detecta un brote de 44 casos de neumonía típica en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, durante la última semana del mes de diciembre del 2019. También recordemos que la Organización Mundial de la Salud reconoció a México como el primer país que contó con un marco de referencia y capacidad técnica para el diagnóstico por laboratorio. Ante la llegada del virus al país el 27 de febrero del 2020, se configuraron tres escenarios que no dependen del número de casos, sino del tipo de transmisión. En el escenario uno fue de importación. Ese fue el primer caso, el caso del 27 de febrero del 2020. En el escenario dos fue la dispersión comunitaria, que se llama transmisión de tercera generación, ramificación de las cadenas de contagio, intervenciones de mitigación comunitaria. En el escenario tres es el epidémico, con brotes regionales y dispersión nacional, crecimiento exponencial. Ahí lo importante es garantizar que no se saturen las unidades de salud. La vigilancia epidemiológica es un radar que nos permite identificar dónde estamos desde antes de la presentación de los casos y hasta el final de la pandemia. Esta vigilancia epidemiológica se divide también en tres fases. La fase uno es cuando se realizan las pruebas de laboratorio a casos sospechosos y contactos y se les da seguimiento puntual. En la fase dos es un modelo de vigilancia más eficiente llamado modelo sentinela, en donde se realizan pruebas en el 100 por ciento de los casos graves y 10 por ciento de los casos leves. Esto es en unidades monitoras de enfermedad respiratoria viral. En la fase tres se continúa la vigilancia sentinela y se establecen paneles de laboratorio con la identificación de 17 virus respiratorios sujetos a vigilancia. En esta fase el blanco más importante es la ocupación hospitalaria, donde es imprescindible enfocarse en salvar vidas mediante el monitoreo diario a través de la red de infección respiratoria aguda grave. La llegada del virus a México en la fase uno, la noche del 27 de febrero del 2020, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. La primera defunción ocurrió el 18 de marzo, cuando se registraban 118 casos. Y la fase dos se decreta a partir del 24 de marzo, con 405 casos confirmados acumulados y cinco defunciones. Ahí iniciamos la fase dos. Y la fase tres, tenemos… Bueno, la fase dos era importante, la sana distancia y se empezó a utilizar. Concluya, por favor, diputada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Es decir, que se han hecho muchas acciones por la Secretaría de Salud, que se han hecho muchas acciones por el resto de las secretarías por parte del gobierno federal, que el Poder Legislativo ha hecho muchos exhortos y hemos acordado muchas cosas, pero que finalmente la responsabilidad es de todas y cada uno de los ciudadanos y ciudadanos de este país y que de cómo nos vaya, porque no nos ha terminado de ir, somos corresponsables todas y todos, no uno, no otro, todos. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Es cuanto.